ECO MEDIUS ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiero ver crecer La información que pasa por ECO Está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros Facebook.com barra ECOMEDIOS1220 Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro, afuera, a donde sopla el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor Encender el nuevo Fiat Argo con el botón de arranque Keyless Te hace sentir que la vida es tan sencilla Como cuando pones a cargar el celular Y te das cuenta de que el cable llega hasta tu cama Esto es vida El nuevo Fiat Argo es un auto práctico Con diseño, innovación y potencia Nuevo Fiat Argo No manejas Sentís FS Automóviles Argentinense Carlos María de la Poblera 297 piso 25 equipamientos Segunda versión origen Brasil Entre todos, podemos cuidarnos de la gripe Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente Si tenés algún chico a cargo menor de 2 años Si sos profesional de la salud Si tenés más de 65 años O si considerás que tenés algún otro factor de riesgo Acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad Y vacunate gratis contra la gripe Para saber más Entra a buenosaires.gov.ar barra salud Mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Que si se queda en Barcelona Que si estrenó auto Que si comió bien Que si se fue de vacaciones O que si nos vuelve a dar la gloria en el 2018 Porque lo queremos Todo lo que le pasa a Leo Nos importa Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de Control 0800-222-Salud Web sssalud.gov.ar Alcanzá lo que querés Con los préstamos personales de Banco Macro Con un monto de hasta 1.500.000 pesos En tasas fijas y en pesos Cobrando tu sueldo en Banco Macro Accedes a tasas preferenciales Macro Tu banco cerca Siempre Cartera de consumo Sujeto a calificación crediticia Y aprobación de Banco Macro Consulte tasas, ejemplos representativos Y demás condiciones en macro.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1.200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Red Link Servicios tecnológicos para una vida más fácil Te vas de viaje a Miami Y obviamente siempre te piden algo Unas zapatillas Una camperita Juguetes para los nenes Encima te pide que les mandes una foto Para chequear que está bien Lo que estás comprando Y obvio No estás conectado Porque te da miedo Prender los datos Y no hay ni cerca un wifi Bueno Ahora con Claro Lo podés hacer sin problemas Porque tenés Roaming América incluido En todos los planes Desde 4 gigas Así que navegás Hablás y mensajeás En toda América Como si estuvieras acá Ya lo sabés Si vas a viajar Tenés que tener un plan claro Con Roaming América incluido Si ya sos cliente Llama al asterisco 611 Y cambiate de plan en el acto Si no Comuníquete al 0800-123-CLARO Y pedí tu plan con Roaming América incluido Desde 530 pesos por mes Claro Es simple ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos Con un cuento inventado Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante Es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas De su mortadela En distintas presentaciones Familiar Bocha Y al vacío Pueden encontrar A la mortadela Cabaña Argentina En las mejores fiemerías del país Más información En www.cabargentina.com Y sus redes sociales Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro Afuera A donde sopla el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes Una nueva edición de Polémica en el Vino Lluviosa Fresquita la tarde Y caliente con la gente Sobre todo izquierda Mucha gente de izquierda Yendo para el Congreso Para protestar Y no hay una columna rara Porque ahí Tenés que mirar Otra grieta ¿No? Es abortistas o no abortistas ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Vos sabés que estuve parado Casi 25 minutos Frente a lo que sería El ex edificio de la ciudad En la 9 de julio Y vi a la gente que salía De la calle De corriente del subte ¿Sabés que me sorprendió? Que no era tanta gente de izquierda Como uno cree La que vi de este lado Acabí Acabí Sí, no, no Yo no niego que había gente de izquierda Tampoco Vi dos columnas muy grandes de travestis Sí También lo vi Debo reconocerlo Pero después me di cuenta Muchas mujeres individuales Solas Y obviamente Gran negocio vender Pañuelos Verdes Que hizo el negocio hoy Porque es impresionante La cantidad de gente que ha venido Sí, muchísima Sí Está colapsado la 9 de julio Está colapsado la calle Corrientes Está colapsado Belgrano Todo, todo, todo Tenemos por lo menos Tres compañeros de la mesa Que quieren llegar Y están 2, 3, 4 Tratando de ver si reman Para estar por acá Difícil Difícil decisión, ¿no? Porque es como que uno tiene De cada lado, ¿no? Tiene Por un lado una mirada Pero por otro lado También tenés situaciones Yo lo definí de esta forma A ver Desde el punto de vista personal Yo estoy en contra del aborto Como hombre No me ha tocado nunca Que una pareja me dijera Estoy embarazada ¿Qué hacemos? Sí Y he acompañado a tres mujeres Que estaban embarazadas De otro hombre Que iban a hacerse Sus abortos Y que ellas Iban a ir sola Y me pidieron que las acompañaran En distintas etapas de mi vida Visto lo que vi con ellas Me parece una experiencia Espantosa y horrorosa Y de ahí digo Hay que despenalizar No se puede penalizar Que no implique Que no significa El despenalizar Lo mismo que aborto libre O que te lo hagan Gratuitamente En cualquier cosa Si yo tengo Una apendicectomía Una apendicectomía Tengo que ir a un servicio médico Si yo tengo Una quebradura de pierna Tengo que ir a un servicio médico Si vamos a tratarlo Como un problema médico Que tenga el mismo tratamiento Que los demás No un tratamiento especial ¿Por qué? Y hay que decirlo Hay tres grandes cadenas De clínicas abortistas De Estados Unidos Que están motorizando Parte de esto Para venir a instalar Sus locales Ya tienen acuerdo Con algunas clínicas Para abrir salas especiales Para Hay un negocio Detrás de todo esto Más allá De la fenomenología social Más allá Del problema legal Willy ¿Qué tal? Buenas tardes Yo tengo mi propia visión De esto Creo que en el caso Por ejemplo De esta chica de Salta Que fue violada Por el padrastro Etcétera Etcétera Creo que corresponde No tengo ninguna duda Y ahí tiene que tener Todos los reglamentos Legales y psicológicos Necesarios Me parece una Me parece Opinión personal Me parece Una improvisación Total y absoluta De aquellos que no En determinado momento De su vida No se cuidan Y después quieren Deshacerse De lo que ya está Realizado Y por otro lado Una pregunta Que el otro día Hacía un amigo mío Me parece un poco dura Pero Si toda esta gente Que reclama Hubiera sido abortada En su momento ¿Quién reclamaría? Hay una temática Que se abre muy fuerte Que yo La ensayé en el Sinsaco En algún momento Y es Vos decías Es mi tema personal Estas son decisiones Puramente personales No hay decisión institucional Por eso que el Congreso Es una institución Toma una decisión Siempre va a quedar Una parte de la población No reflejada Ante la polarización Pero Si habilitamos La puerta Del aborto Que es Para mi concepción Matar una vida Entonces por favor Legislemos A los 30 segundos Después de aprobar esto Porque les voy a contar Después que esta persona Va a aprobar casi con seguridad La eutanasia Porque si una señora Tiene derecho a decidir Sobre la vida De un feto Yo Claudio Charrutini Con 55 años Tengo la libertad De decidir Si quiero seguir vivo O no Vos sabés que el otro día Hablando de eso Me llama un amigo Muy amigo mío Me dice Mirá Te tengo que mandar Alguien para el geriátrico Porque está teniendo Un problema con el hermano De salud bastante grave Bueno como no Decirle que venga a verme Vino el otro día a verme Me dice Mire yo le voy a explicar Cómo es mi problema Yo tengo un hermano De 75 años Que tiene Esclerosis lateral Amiotrófica Se le Este Se le presentó Se le empezó A A ¿Cómo se llama? A A Aparecer la enfermedad Con En agosto del año pasado Y hoy Mayo de este año O sea 5 o 9 meses después No podía mover ni brazos Ni pies Lo cual evidentemente Es una carrera contra el tiempo Y él no quiere vivir más Entonces yo Lo que me gustaría En uno de sus geriátricos Que No, no, no Espera, espera Vamos a empezar Por el principio Si alguien le dijo Que nosotros hacemos eso Está equivocado Nosotros lo que hacemos Mantener con vida La mayor cantidad de veces La mayor cantidad de tiempo posible Tirar lo máximo posible A ellos que están Así que yo eso Lo veo muy difícil Y creo que no lo va Conseguir Puede ser que algún médico Alguna institución Pero un tema Justamente surgió este tema Le digo Mira acá La opción que le queda Es llevarlo a Suiza Suiza tiene La eutanasia Aprobada Y volviendo al tema De lo del aborto O la militación O no Esto también es un pensamiento Muy complejo Desde el punto de vista De lo político Y lo económico Lo político Porque Cristina siempre dijo Que estaba en contra Sí, bueno A ver Esta discusión Está trazada Está cruzada Por lo político El gobierno Lo hizo como una maniobra De marketing Para mostrarse liberal El kirchnerismo Se montó Creciendo que lo va a derrotar La votación Que se estimaba Hoy se está dando vuelta ¿Por qué? Y porque la presión popular Ha sido tan fuerte Estas marchas Van dirigidas a los legisladores No a nosotros Sí, obviamente Hoy por hoy Y yo tengo el dato De que Fauri fue al Vaticano ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El miércoles El miércoles El miércoles Fauri dice Fue al Vaticano Y uno de los temas Que le dijo el Papa Es El poroteo nos da Que perdemos No ganamos Y nosotros No vamos a vetar Le fue a mandar Un mensaje De Mauricio Macri Muy pero muy duro El otro día Tenían 114 111 Sí, el problema El diputado se lo de menos Suponete que sale El diputado Suponete que va a salir Creo que el diputado sale El tema es el poroteo En el Senado Donde los El oficialismo Los grupos Los grupos conservadores El voto conservador De Santa De Salta Pero Por ejemplo Salta se dio vuelta Con el tema de Urtubay No puede votar En contra del aborto Por lo que le pasa Porque lo que apagaba De hacer de Urtubay Mick Pichetto Que era un Era uno de los Grandes militantes En contra del aborto Se dio vuelta Porque hizo el poroteo Y le dio vuelta Que los números no dan Entonces son gente Que no van a ir En contra De 35 o 40% De electorados Que son mujeres jóvenes Cristina todo el tiempo Toda su vida Dijo que estaba en contra Y va a seguir en contra Entonces no va a votar No va a hablar Casi seguramente No va a hablar Y en el momento De ir a votar Se va a retirar Es muy posible Que se retire Es su forma De permitir que se haga O será una abstención Bueno El tema es La pregunta que va a ser esta Supongamos que no sale Sale perdedor del gobierno Sale perdedor del kirchnerismo La segunda es Supongamos que se vota a favor Pierde el gobierno Pierde el kirchnerismo Y yo tengo que Una precisión Muy particular Nadie va a votar Al futuro presidente De la nación Si apoyó No apoyó Al aborto Hoy va a haber problemas Mucho más importantes Está bien Pero tengamos esta mirada El gobierno Macri Macri No es abortista No, ya lo dijo Pero Fue Va a quedar Como el gobierno Que abrió el juego Para estas dos cosas Con lo cual Yo creo que el gobierno Gana de las dos Maneras A ver Esa es la gran Durán Barba Estos análisis Es el análisis De Durán Barba Durán Barba Ha demostrado Gana un poquito más Aguita que yo No, si, si Pero lo que te digo Hace seis meses Que nos vienen invocando Una a Durán Barba De su análisis Porque hay una transformación Hay una transformación En la mentalidad Esta va a ser Una de las elecciones Del año 2019 Donde mayor cantidad De jóvenes Va a haber Estoy hablando De gente de 16 A 40 años Va a ser Muchísima más Que los de 40 A 70 años Entonces Hoy Si vos querés Seguir armando Tu estructura de voto Tenés que ir juntándote A los jóvenes Y el macrismo No seduce jóvenes Esta marcha Se la apropió La izquierda Se la apropió El kirchnerismo Entonces es muy posible Que si sale aprobado Lo capitalice El kirchnerismo No esta visión Que vos estás diciendo Vamos a tener que hacer estudios A posteriori De la votación A ver cómo queda Yo hoy por hoy Si vos me contratás Y me decís Claudio Tomá Te pago Para que me digas Que va a pasar Te digo No Dejame a ver Que pasa la votación Y hacemos una buena Investigación Bien hecha Demoscópica Porque creo que esto Reacomoda fichas Ahora yo Hago otro planteo También Porque todo lo tiene que pagar El Estado En este país Todo tiene que manejar El Estado Todo tiene que pasar Por el Estado Juan Domingo Pero Si se hace Lo que vos quieras Pero el Estado Demostrado Vos vas a Bolivia Vas a Peraguay Vas a Uruguay Donde hubo Un gobierno socialista Que marcó La historia económica Y política uruguaya Vas a Chile Donde se alternan Gobiernos de izquierda Y derecha Y no tenés Los sistemas de salud Ratuito Que tenemos en Argentina No hay pacazos En el mundo De sistemas Por ejemplo Tenés el de Gran Bretaña Pero que tiene sus condiciones Muy particulares Quebró varias veces Bueno Entonces Digo No son modelos No hay Y esto Y esto por eso Dije Juan Domingo Perón El modelo de salud Creado en el peronismo Es un fenómeno Poco común en el mundo Y yo siempre dije Y sostuve Que el sistema de salud Argentino Es de los mejores del mundo Más allá de sus crisis Sus temas puntuales Del punto de vista Del usuario Del beneficio El sistema de salud Más completo que hay Gratis O casi Hoy por hoy En Argentina Casi ninguna persona Paga sus drogas Para un cáncer Porque si tenés Una medicina prepaga Te lo paga Si tenés una obra social Te lo paga Y si tenés No tenés nada Vas al banco de droga De tu provincia O de la Casa Rosada Y te lo tiene que dar O sea Tenés una cantidad De instancias Que en otros países No lo tenés Yo Y acá saco mi experiencia Sobre como enfermo De leucemia miloide crónica Nosotros recibimos Uruguayos Paraguayos Bolivianos Peruanos Y chilenos Que se vienen A tratar de Argentina Porque en su país No pueden conseguir La droga Yo siempre cuento Este caso Me extiendo Dos segunditos Cuando estaba internado Un día apareció Un chico Con un cartel Colgado Que decía Hospital Durán Hospital Ramos Mejía Hematología Y el nombre De un doctor Y adentro Tenía una historia Médica ¿Qué había pasado? Este chico joven No hablaba Castellano Lo habían subido En un pueblo En Bolivia El médico Porque tenía Una leucemia Muy avanzada Una nifoblástica Que es otro tipo De leucemia Que si no la tratás Es muy jodida Hoy hay buena medicación En ese momento No había tan buena Si no la tratás Se te muere Lo subió a un micro Le puso el cartel Le dio una viandita Una bolsita Con un poco de comida Una fruta Y un par de sándwich Y un agua Para que vinieran Hasta Buenos Aires El chico salió Y cuando le dijeron Las instrucciones Salí A retiro Y mostrarle algo A un taxista El taxista Pasó a un taxista Lo vio Cuando vio el cartel Dijo Se se lo guiarizó Lo subió Lo llevó Y lo entregó A la guardia Claro Llegaban y me preguntaban Y el chico No contestaba No contestaba Entonces A las 6 de la mañana Como en la colimba Te barren Y te limpian El hospital Pasó una chica De la limpieza Que tampoco era usual Porque estaba Accidentalmente Y escuchó Que los médicos decían No les tiento un corno A este pivo ¿Cómo hacemos Para avanzar? Y el chico Le contestaba Y la chica Dijo Perdónenme Muy humilde Porque lo presencié yo Eso Muy humilde Dijo Perdónenme Él habla un dialecto De la Aymara Que es muy parecido Con el que abra Un primo mío Agarraron a la chica Agarraron a los médicos Lo subieron adentro De una ambulancia Lo llevaron al SAME Atrás de bosques Buscaron al pibe Durante 6 horas Lo trajeron Para que hablara Con este pibe El pibe dice Sí, habla un derivado De la Aymara Del valle De al lado del mío Que no es lo que yo hablo El pibe tenía que venir Todos los días Para hacer la traducción A la mañana Que es cuando te atienden Los médicos En los médicos O los hospitales O los municipales Para entender los síntomas Que tenía el chico Dónde lo dolía Dónde lo dolía Qué sentía Qué no sentía De ellos En los hospitales públicos Argentinos En el camino De Bolivia De Oruro Acá Estoy hablando de Salta Tucumán Santiago del Estero Córdoba Rosario Te van quedando Chicos que te van Mandando de Bolivia Porque no tiene Atención médica Y tengo un orgullo De decirlo Con la buena Antonio Novartis Se armó Un protocolo Allá por el año 2006, 2007, 2008 Para mandar Médicos argentinos Para entrenar En Bolivia Médicos especializados En leucemias Porque no estaban Entrenados en leucemia Para que no nos mandaran Los pacientes para acá Esto me deja La reflexión de siempre Lo que pasó Hace poco tiempo Entre Macri El presidente de Bolivia Evo Morales Donde empezaron A tirarse El conflicto De quien atiende Que pasa Si los argentinos Están en Bolivia Lo atienden o no Yo creo que esto Está todo Tan mal barajado Porque yo no No digo Que no haya Un acto de solidaridad Eventualmente Con alguien Pero no tener Una cantidad De gente Que no corresponde A los hospitales Nacionales Sea de la nacionalidad Que fuera Cuando en realidad Los argentinos Muchos argentinos Están muriendo Por falta de atención Con el estudio Nosotros lo hicimos Nosotros lo hicimos Hicimos una propuesta De hacer una mesa Fuimos a la iglesia La iglesia no se quiso meter Hablamos con abogados No se quisieron meter Los legisladores Tampoco se quisieron meter Nadie se quiso meter Lo que proponíamos Es una mesa Con un proyecto de ley Que dijera Todo ciudadano extranjero Va a ser atendido Se la va a facturar Y la embajada paga Con especias Con especias Nada de efectivo El servicio que damos Para los pacientes De esos países ¿Para qué era? Bolivia Pagame con gas Uruguay Pagame con electricidad Paraguay Pagame con electricidad Chile Pagame con electricidad O con carbón O con alguna otra cosa Mandame salmón Si tenés ganas Salmundo Rosé Pero para tener Un sistema En donde El sistema argentino Tuviera la compensación Económica por el esfuerzo Entonces el Estado Nacional Se ahorra 100 palos verdes De comprar gas Y lo pone en los hospitales Entonces No estás debilitando Hoy lo que tenés En los hospitales públicos Es una Oferta infinita Con una demanda limitada Por eso cuando ves Ves una cola de 70 personas Para atenderse Cuando no se usa De refugio a la noche Para los indigentes Y la otra pregunta Que yo tenía Respecto al tema ¿Y quién va a pagar Esto el Estado Las obras sociales Las prepagas ¿El aborto? Sí, el aborto Por eso te dije Por eso te dije Porque todo suma Porque pasa a ser Al despenalizarse Pasa a ser un tratamiento más Entonces Yo que soy un zurdo Con OSDE Voy a ir Y voy a decir A mi clínica Me digo ¿Me tienen que hacer un aborto Porque está despenalizado? Así como algunas clínicas Por ahí no tienen Un área de hematología O no tienen un área De cardiología O no tienen un área De También un poco Tienen que decir No tengo un área Para esto El que va a terminar Soportando esto Es el sector Básicamente Los hospitales públicos Que son los que hacen A un montón de gente Les hacen las cirugías estéticas Vos vas a hacer cirugías estéticas En los hospitales públicos Y no hay Ni reconstrucción de piernas Ni de brazos Ni de cara Ni de ojo Ni de codo Ni de nariz El 90% De operaciones Son pechos Entonces La salud pública Sostiene Hacerse las tetas Pasa algo parecido En forma gratuita Hoy tomamos café Con un cliente Amigo Que es el presidente De una prepaga Chica Y él me decía Yo no necesito De vuelta a lo mío El tema de los geriátricos Porque tengo 35 abuelos Socios del sistema Que están en geriátrico Y los tengo que pagar yo Porque me llegaron Todos los amparos Y tengo Desde 70.000 pesos por mes A 35.000 pesos por mes Me está fundiendo Es un país ¿Qué hago? Que está Es un país Que no está pensado No, es un país Donde hay Reparto de plata Pero no generación de riqueza Y hay Y nadie quiere ajustarse En nada Y nadie Siempre Como decía Tom Weiss En aquel momento ¿No? Hemos descubierto los enemigos Somos nosotros mismos Definitivamente Creo Que cuando llega el momento Bueno, hay que ajustar Bueno, vamos a poner Todas las cuentas Suma cero Sí, sí Lo está haciendo el gobierno mismo El gobierno empieza ahora Tratar de ajustar Difícil Y Difícil poder pasarlo Porque después tenés A toda esta gente en la calle Pero después Y así todo Cuando dicen Bueno, yo vamos a cobrar El impuesto al vino Patalean los viñeteros No Vamos a cobrar esto Patalean esto Patalean el campo Patalean Todo el mundo patalea Con lo cual nadie Alguien tiene que ceder Había una película Y hoy En la Argentina Nadie cede Cuando vos estudiás Los sistemas democráticos En el mundo Y la historia Sabés que cuando se crearon Las constituciones Se crearon los derechos Y como contraparte Se crearon las obligaciones En la Argentina Que tenemos una frase de Evita Que dice ¿Cómo? Cada necesidad es un derecho No hay una sola frase de Evita Que diga A cada derecho que te dan Hay una obligación La concepción De que solo hay derechos Y no hay obligaciones Lo que genera Es que Todos pueden pedir Pero nadie tiene que dar O hacer Por supuesto Y el tema es básicamente En Argentina Es que no generás riqueza Vos generás riqueza Vos Claudio Vos Willy Y pagás Una tasa de impuesto Del 50% De tu ganancia O sea Tenés a alguien Que se llama Estado Que es socio De la mitad de tu dinero Con eso Le da derecho Un montón de gente Lo cual por ahí Lo requiere Y lo necesita Pero guarda El otro Esa persona Paga Algún impuesto Esa persona Tiene alguna Constraperación O obligación Por lo que recibe Gratis Y este es el grave problema La democracia Es un sistema De contrapesos Y acá pasó Algo muy grave En la constitución De 1994 La constitución Albertiana Es una constitución De derechos De los individuos Básicamente Es tu derecho Willy Tu derecho Claudio Señor oyente Señor oyente Su derecho El que debe ser defendido A partir del 94 Por encima De nuestro Del derecho De cada uno Está el derecho social Si señor Absolutamente Con lo cual Muchachos Es una necesidad social A ponerla Todos Pará 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 Nosotros somos tres En la mesa Vamos a tener Para nosotros 25 Y si El derecho social Está por arriba Del individual Entonces ¿Qué aliciente hay Como individuo De generar riqueza De pagar impuestos De dar puestos de trabajo Si a vos Solo te obligan A cargar a los demás Después la guita va al medio Claro El otro día Cuando estaba en Italia Estuve charlando Con una persona Que conozco allá Y él me decía Hablábamos del tema De los piquetes Y quién subvencionaba Todo este tipo De manifestaciones Etcétera Etcétera Y cuando yo le expliqué Me dijo como Fantino Me explica Para, para, para Vos me estás diciendo Que ustedes pagan Para que le corten Las calles Mi mal italiano Traté de ser prudente En lo que le decía Y decía Bueno, no es tan así Me dice Por lo que vos me contaste Que te entendí perfectamente Ustedes pagan Para que les corten Las calles Y él te respondió Seguramente La solución italiana Va a fangul Ah, la solución italiana Vos sabés que es totalmente distinta Tiene leyes que se hacen cumplir En muchas cosas Nosotros decimos Que somos descendientes De españoles Y de italianos Pero allá las leyes rigen Las pautas se cumplen Las sanciones se emiten Y la gente que tiene que ir presa Va a presa Hemos descubierto los enemigos Somos nosotros mismos Y lo compartimos aquí En esto que es Polémica en el business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 2353 Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro Afuera Adonde socle el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor ¡Gracias! Es lo que venden de camisetas, ¿no? Los clubes Impresionante Más o menos como Atlas ¿Vamos a ver que yo recuerdo? Pará, pará Después hablamos de Atlas Que es un genuino Yo recuerdo de cuando Beckham pasó No sé qué club A qué club Claro Se había pagado el pase con el primer día de la camiseta En China En China Sí, porque la estrategia del Real Madrid Es en China Sí, a ver Vamos a ordenar Vamos a ordenar Sí Cuando pasó eso Es cuando el Real Madrid Compra a Beckham Y en China Compraron tantas comisetas Porque el Real Madrid Armó una estrategia Para llegar a China El primero fue el Manchester United El club más marquetinero del mundo Fue y sigue siendo el Manchester United Después el Real Madrid Trató de replicar la estrategia El Barcelona lo mismo Y hacen Pero ya empiezan a hacer Por ejemplo Las pretemporadas Una pretemporada en Oriente Otra pretemporada en Estados Unidos Para ir buscando mercados A los cuales quieren llegar Esto viene a cuento Porque fuera de micrófono Estábamos charlando La increíble historia Digamos Y la creatividad De la gente del Barcelona Para vender la camiseta De Andrés Iniesta Que se acaba de retirar Del Barcelona Y ahora va a terminar Se va a retirar O se va a jugar a China Y va a pasar Su último mundial En este caso Va jugando para España Pero lo interesante Pero me pareció Para que engrosen Para que engrosen la presencia De esas colecciones Tenés el tema De la ropa Las camisetas Son típicas Y también se está dando En otros deportes Fútbol americano También se está dando Exactamente lo mismo Es decir Es transformar El objeto En algo que tiene Un valor superior Que el objeto En sí mismo Sin duda Con algo Con una personalización Con un detalle Y cambiándolo constantemente Sí Fíjate Esto empezaron Con los parches Ahora Cada copa Tiene un parche Y la camiseta No es la misma Sin el parche Y con el parche ¿No? Entonces La verdad que Es muy interesante Claro Ahí está La diñesta Esa es la que compré Y la verdad que está Es muy loco ¿No? Como El merchandising Y las licencias Y el marketing Empieza a pegar Y a tal punto De que históricamente Los hinchas Se quejaban Porque los clubes Tenían publicidad En la camiseta ¿No? Y decían Que manchaban La camiseta ¿La primera Fuera de Maravilla En Boca? No La primera publicidad En la Argentina Fue caja cooperativa Sáenz Peña En Estudiantes de Buenos Aires En el 78 fue En el 79 Argentinos Juniors Con Maradona Con Austral Austral Para defender Para conseguir la guita Para mantener a Maradona Un año más En Argentinos Juniors En el 82 San Lorenzo Usó Mumu Y en el 83 Boca Vinos Maravilla Ahora Lo interesante Lo interesante En este caso Es que Lo que antes era La camiseta manchada Cuando te ponía Una publicidad Ahora es al revés No queda en espacio En blanco No Bueno Por un lado Tenés El buzo antiflama Pero 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 Pará Pero después Está la contraparte Independiente No tiene publicidad En su camiseta Y los hinchas Es como que Le duele los ojos Cuando no ven Cuando ven su camiseta Sin una publicidad Estudiantes Le había pasado lo mismo Hasta que vino Direct TV Y entonces Ah ¿Qué es lo que piensa El hincha ahora? Che Qué malo que son Los nuestros negociando Claro O ve Nadie nos quiere Claro Tremendo Entonces fíjense Cómo ha cambiado Culturalmente El hincha Que antes Tener una publicidad Te manchaba La camiseta Y ahora No tenés publicidad Y vos sentís Que le falta algo A tu camiseta Es muy loco Sí, sí, sí La verdad Que es impresionante Cómo Hay un cambio Muy fuerte Que está Generado por supuesto Por los marketineros Claro Pero tiene que ver También con un cambio Cultural En donde Y acá tenemos Que agarrarlo Al viejo y querido Baumann Que es Una realidad líquida Distinta Antes teníamos Concepciones sólidas Que era La camiseta No se mancha Y hoy tenemos Concepciones líquidas Y esto qué es Quiero que mi camiseta Tenga los mejores representantes Pegados como oficiante O sea Hoy tenemos otro tipo de valor Valores del consumo Y antes era el valor De lo heroico O sea lo que tiene que ser Mi camiseta Tiene que ser algo La muestra de algo Heroico y espectacular Algo místico Bueno eso va cambiando Lentamente Y hoy pega Y hoy pega mucho más la marca Fíjense el problema Que Boca le trajo a River Porque ahora en junio Vencen las dos camisetas Vence el BBVA con Boca Queda vieja Y vence el BBVA con River Y vence Huawei para Boca Ahora Y para River La manga Vence en dos meses Generalmente Los últimos años Fueron juntos Entonces Las marcas locales O están con los dos No están con ninguno Boca ahora Cierra con Qatar Airways ¿Sí? Algunos dicen Que alguna Que es muy posible Que Qatar tenga Alguna ruta más Yo que sé Tiene bombonera Aeroparque Y a River Lo complica Porque primero Ah Le está costando conseguir Un sponsor De 5 millones de dólares Por año Es mucha plata Pero mucho más le cuesta Porque Al Boca tener Haber cerrado con uno ¿Es exclusiva la Boca? ¿Con Qatar? Con Qatar Habrán ido a Qatar Y Qatar Yo tengo guita para uno Si vos ponés No es lo mismo 5 palos Que 10 palos Por ahí Pero además Y perdóneme Déjame terminar Entonces El problema es que Le cerró la cancha A muchas Empresas nacionales Que están con los dos No estoy con ninguno O sea O ir con River Siendo marca nacional De alguna manera Te tirás en contra Al mundo Boca ¿No? Claro Entonces Te presiona Que busques Una internacional Que no es tan fácil Conseguir una internacional ¿Qué dicen en el mercado Que puede estar pasando? Que como River Le está costando Y no está llegando Va a poner Una publicidad De alguna ONG Vinculada con Red Solidaria Posiblemente Como hizo en su momento El Barcelona Que Unicef Puso Unicef Pero si me dan Medio segundo Ahora te dejo Claudio La estrategia Del Barcelona Con Unicef Fue impecable Porque La conozco Bien 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 de adentro ¿Qué fue lo que pasó? Cuando entra Joan Laporta Al igual que el Bilbao Athletic Y el Osasuna No, el Osasuna Es otra cosa El Osasuna es un club No es sociedad anónima deportiva Perdón Pero el Atlético Madrid Y el Barcelona El Atlético Bilbao Y el Barcelona Eran los únicos dos clubes Que no tenían publicidad En la camiseta Por decisión Propia Habían decidido No tener Para no mancharla Esto tenía Una lectura política Fíjense ¿Cuáles son Las dos comunidades Más fuertes En contra de Madrid? Los vascos Y los catalanes No, o sea No era casual Ahora ¿Qué pasó Con el Bilbao Athletic? Bueno El banco En aquel momento Que El sponsor Del Atlético Bilbao Le ponía plata Pero Aceptaba no estar En la publicidad Hoy no Hoy el Cuxabank Ya está en la publicidad Porque el Bilbao Athletic Tuvo una petrolera Llamada Petronor Que dijo Yo te pongo en la plata Pero yo quiero estar Entonces La billetera Mató al galán El Barcelona Llega a Joan Laporte Y tenía Una Una deuda De 120 millones de euros Creo el Barcelona Cuando entra a Laporte Y entonces Le dice Dice en la comisión directiva ¿Por qué No me No evaluamos Nuestra camiseta? ¿Cuánto valdría Tener publicidad En la camiseta? Y estudias En un estudio Marcado Que el Arsenal Valía 15 millones De euros Entonces La nuestra Por ser la primera vez Podríamos conseguir 20 millones De euros Por 5 años Sí Con lo cual Resolvían El 60% De su problema ¿Qué hizo Laporta? Puso a UNICEF Y no Solo No le cobró A UNICEF Sino que le pagó Un millón y medio De dólares por año A UNICEF Y vos decís ¿Cuál es esta locura? La venta de camisetas Primer punto Primer punto importante Eso Lo desgrabó de impuesto Ese palo y medio Lo desgrabó de impuesto Segundo Con la publicidad De UNICEF Le sacó más guita A los demás sponsors ¿Por qué? Te prestigiaba Tener UNICEF Y tercero Y más importante Acostumbró El ojo del hincha A que hubiera una publicidad Digamos ¿Qué hincha va a decir Que no a UNICEF? Ninguno Entonces vos ya le metiste la marca Atrás vino Qatar Foundation Atrás vino Qatar Airways Y ahora está Rakuten ¿No? O sea La estrategia fue impecable Impecable Porque Lograron sortear un problema Que era Que el catalán Le iba a doler el ojo Porque tenía publicidad Metiendo la UNICEF ¿No? Bueno Hoy River Está buscando Tal vez hacer lo mismo Me parece Que no por la misma situación ¿No? Porque no consigue sponsors ¿No? Que ya le ha pasado A las empresas Que han puesto A una ONG O su propia página Porque no tenía sponsors Bueno Se está sumando al fogón Ricardo Matenet Y Gustavo Nogués Ahora los voy a presentar Porque tengo a Esteban Pacheco Que es responsable De marcas de Sportcom Que está del otro lado de la línea ¿Qué tal Esteban? ¿Estás en Córdoba o no? Sí, claro, claro Acá estamos ¿Cómo andas Claudio? Nos sale carísima la llamada Nos sale carísima la llamada ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien Todo bien Todo bien Todo muy tranquilo Bueno Yo conozco bien la empresa Pero contale a mi mamá Que te está escuchando ¿Qué marca? ¿Qué es Sportcom? Claro ¿Qué es Sportcom? Bien Sportcom es una empresa cordobesa 100% cordobesa Maneja aproximadamente Son seis marcas fuertes Todas enfocadas a la iniciación Del deporte Es ahí donde más trabajamos Con los más chicos Y tenemos marca en hockey de simbra En natación hidro Sí DRB que es multideportes Que trabajamos con Fútbol, rugby Fitness De todo un poco Claro Que era dribbling Y ahora le pusieron DRB Sí Claro DRB porque todo su vida fue dribbling Sí Pero es como que es la marca Un poquito larga Y para hacerlo un poco más amigable La cortamos un poquito Pero sigue siendo el dribbling de siempre Y después tenemos otras marcas En ping pong Sensei Que es también bastante fuerte Tiene una línea muy muy completa Que no hay otra marca en el país Que tenga tan completa la línea Una marca propia Bien de bajo precio Que es Star Sport Que también es media Multideportes Como DRB Y bueno Con esas marcas Es con las que vamos Al mercado Tratando de De brindarle A los consumidores Una muy buena calidad A una muy buena Realidad A una buena Equidad de precio Para que puedan Para que puedan practicar El deporte Sin tener que dejar Una fortuna en eso Y es ahí donde queremos Trabajar Y incentivar el deporte Eso Eso es básicamente Es por compara Para todo el país Bueno y aparte Tienen la parte de licencias Las pelotas Por ejemplo Del mundial Exactamente Que podemos ver ahora Con el logo de Rusia Y todo eso Son Y la pelota del Barcelona Y la pelota de Boca Y la de River Y los guantes Son exactamente 16 licencias Son las que tenemos 16 clubes Entre los cuales Están Boca River De Argentina Tenemos De Europa Tenemos al Barcelona Al Manchester Al PSG Y se ha sumado Recientemente El Real Madrid También Que dentro de poquito En agosto Estamos lanzando Toda la línea De pelota Del Real Madrid Así que Podemos decir Que tenemos Un buen Tandem A nivel Bien alto Fuerte De clubes Y por supuesto De acá Argentina Prácticamente Casi todos Los clubes Tenemos Porque están Independiente Racing San Lorenzo Está Bueno Boca River Que ya Ya te los dije También tenemos A la de Córdoba No te voy a preguntar Si ¿Vos que sos Estallero de Gran O Instituto Allá? Ni el corazón Si tengo un poquito Más con talleres Pero bueno Me gustan los dos En realidad Como no te voy a preguntar De chiquito Me hicieron hincha de River Así que mucho No me dejaron Para elegir Pero bueno De Córdoba Así De talleres Te diría No te voy a preguntar Si se vende más De talleres de Belgrano Como tampoco Te voy a preguntar Si se vende más De Boca Que de River Para no herir Tu corazón Se venden parejo Se venden Absolutamente parejo Se venden Vamos a dejarlo ahí Mejor No pero Me encantó La campaña Que acaban de lanzar Ahora con los guantes Y por eso Quiero que nos cuentes Porque se van a meter fuerte Con el tema Marquero Exactamente Bien Con la marca DRB Que era lo que te contaba Antes Que es multideporte Obviamente El deporte más fuerte Es fútbol Dentro del deporte fútbol Además de las pelotas Que bien describiste vos Tenemos pelotas Marcas propias Con la marca Dribbling O DRB Y todas las licencias Pero También desarrollamos Otra línea Que es la parte De arqueros Y en arqueros Tenemos toda la indumentaria Que la estamos trabajando Y desarrollando Y perfeccionando Permanentemente Y los guantes Y los guantes de arqueros Es realmente un producto Muy muy valorado Por nuestros consumidores Por lo que te decía antes Esta relación calidad-precio Que realmente la tenemos Muy buena Pero para ser sincero Te tengo que decir Que nuestra línea de guantes Si bien tenía una buena calidad No estaba al primer nivel Y eso no nos gustaba mucho Entonces Empezamos un desarrollo Hace ya más de un año Se vino trabajando muchísimo Con esa línea Y te puedo decir Que hoy tenemos Unos guantes A primer nivel Es totalmente profesionales Pero a un nivel de precio Que es la mitad De precio de mercado Que eso Nos beneficia mucho ¿Por qué? Porque Creemos que estamos dando A los consumidores Un producto Que es de primera calidad Y como te dije antes Que no tienen que Dejar una fortuna de plata Para poder practicar El deporte Y su pasión Que es el atajar Con una buena calidad De guantes Que realmente Es un espectáculo Tenemos ¿Vos sabés qué? Doy fe De lo que gastan Los padres En guantes Para los chicos Porque mi hermano Tiene a Valentino Que es mi sobrino Que es arquerito En Brown de Adroé ¿No? Él tiene 10 o 11 años Y cambia par de guantes Cada 6 meses Claro Esto es un Es algo muy particular De la posición De arquero Los guantes Sufren un desgaste Pero enorme Enorme La verdad que Impresionante ¿No? Entonces realmente El valor precio Es clave ¿No? En este caso Antes de que me cuentes Es clave para los que Sí Es clave para los que Para los que Para los que se inician ¿Me entendés? Es clave porque Uno no No es famoso A tener pieza Entonces Uno logra Una Una esponsalización O algo de eso Y bueno Y hay que trabajar Y hay que hacerlo A pulmón Ahí te llegan Pero cuando Tener que comprarlo Es otra cosa Antes de que me cuentes La campaña que lanzaron Adiós con Willy Nervi Que está en el equipo En la mesa Y quiere preguntarte algo Esteban ¿Cómo te va? Perfecto Me encantaba conocerlo Todo bien Todo bien Igualmente Decime ¿Quién es tu competidor Directo en la fabricación De guantes de arquero? ¿Es una marca importada O es nacional? Y Rous Podríamos decir Que es competidor ¿Rous qué? Sí Le estoy haciendo el chivo No, no Está bien Acá no me dijo Carlitos Estamos hablando Somos polémicos en el business Tenemos que hablar de todo Ah, perfecto Entonces Está todo bien Sí, Rous Te diría que Rous O por lo menos Es a quien A ver Noblesa o Liga Tienen muy buena calidad En guantes Y los arqueros Lo miran a ellos Y no está mal Nosotros Como empresa Que está desarrollando Océ Que somos muy nuevitos Tenemos 26 años En el mercado Y Rous Hace muchísimo más Que está Entonces Nosotros Los miramos Como referente Como debe hacer Cualquier marca Que sea seguidora De otra ¿Entendés? Y lo queremos hacer Y por supuesto Superar al maestro Y eso es lo que estamos haciendo Contame la campaña Van a hacer qué Los arqueros La campaña Es muy sencilla Mirá Hemos creado Una landing page Que es específicamente Para esto Es de dribbling De DRB Y nosotros En esa página Hemos puesto Toda la información Para que Cada arquero Que quiera ser Sponsoreado Por DRB Puede entrar ahí Completando un formulario Y subiendo un video Pueda participar Por Diez puestos Que tenemos Porque los vamos A elegir Entre todos los que suban A diez arqueros A los cuales Los vamos a esponsorear Con un kit De De arquero Para ellos Que incluye Inventaria Y por supuesto Todos los guantes Más de treinta guantes Para Para toda la temporada Que los vamos a estar Acompañando Que es aproximadamente Un año Escuchame una cosa En esa página Sí Perdóname ¿Qué edades Tienen que tener Los arqueros? Hasta treinta y seis años Sí Y por supuesto Más de dieciocho Sí Más de dieciocho Y hasta treinta y seis Exactamente Y tienen que estar En Bufón no entra Bufón no entra Yo le iba a llamar A San Luigi A ver si quería entrar Pero no Tiene más de cuarenta Así que Bueno Lo podemos arreglar Lo podemos arreglar Te iba a decir Mirá Ahí En realidad Hubo un tema Justamente En la comunicación De esta campaña De que nosotros Pusimos como Como uno de los requisitos De que el arqueo Sea federado Sí Y nos hemos dado cuenta De que De que la mayoría De los arqueos Juegan en clubes federados Pero no todos Están federados Claro Y bueno Hemos hablado Y hemos Logrado Conseguido Cambiar Ese requisito No hace falta Que el arquero Sea federado Sí que juegue En un club Federado Que pertenezca A AFA Y con eso Ya está Está abierto Porque hay muchos Que nos hablaban Y se quedan Por ejemplo El arquero de ATA Está en un club Federado Y no es Profesional Entonces no tiene Problemas Claro Totalmente ¿Me entendés? O sea Y No Sinceramente No teníamos La estadística Exacta Y nos damos cuenta Ahora Que ya estamos En medio De la promoción De que hay muchos Arqueros Que no están federados Pero sí participan En club federado Por lo tanto Nos pareció Bueno Flexibilizar Esa parte Para que todos Aquellos que nos estaban Preguntando Che me puedo sumar Puedo subir mi video Ningún problema Subilo Y vas a estar Participando No hace falta Que sea federado Sí que estés En un club federado Porque eso sí Lo tenemos que hacer así Esteban Este fin de semana No hay ningún problema Este fin de semana DRB podría ser historia Con los guantes Del arquero Dato Uy no sabés Ahí tenemos Pero estamos nerviosos Estamos nerviosos Es probable Que se defina por penales Son mágicos Jugamos la final Ay Dios mío Richard Querés preguntar Mirá Si 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 Cuenten con DRB Porque estamos Estamos preparados Para eso DRB nos acompaña Tenemos todas las remeras térmicas De Atlas Y de Atlas femenino Y tenemos todos los accesorios Así que realmente son Aliados estratégicos De Atlas Si Yo tenía una pregunta Y tenemos Y tenemos Tres arqueras ahí Que estamos Estamos viendo Ahí están queriendo subir el video Así que Si 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 Estamos ansiosos Hablando de la parte femenina De los arqueros Encontré un caso Esteban Impresionante Dentro de Atlas Femenino Futsal Una de las arqueras Carina Tiene 41 años Es profesora de matemática Y es maestra Y viene de familia de arquero Pero miren que curioso Su padre Es arquero Sus dos hermanos Que viven en Santa Fe Son arqueros Ella es arquera Y tiene tres hijos Dos varones Y una mujer Los dos varones arqueros O sea No hay ningún petiso En la familia no hay petisos Es tremendo Pero me pareció impresionante Seis Tres generaciones Todas de arqueros Es espectacular Bueno Eso es lo que estamos buscando Arqueros apasionados O arqueras apasionadas Que se sumen a la promoción Porque Cualquiera puede ser Sponsoreado por Por el revés Nosotros no No es que estamos Apuntando al Al super arquero Hoy está en En boga Armán y Caballero Y todo eso Nosotros queremos Apoyar a los que están Empezando Y ahí es donde Trabaja Dribbling fuerte Ahí tengo una pregunta Esteban Ahí tengo una pregunta Esto es polémica En el business Y nos interesa mucho A mí me llama mucho La atención La estrategia Cuando vos planteaste La estrategia Cómo planteaste segmentar Hacia los chicos Los que empiezan ¿No? Me gustaría Si lo podés comentar Cómo llegaron A esas conclusiones Cómo llegaron A decir Bueno Ese es nuestro mercado Ese es nuestro nicho Mira Gerardo Abdala Es el dueño De la empresa Él empezó Bien desde abajo Y haciendo Es más Fue jugador de tenis En sus inicios Y tenía sueños De jugar De manera profesional Por esas cosas De la vida Se dedicó A la empresa Y a una empresa De deporte Y terminó creando esto Que es maravilloso Y no pudo salir Con su carrera profesional Yo creo que un poquito El corazón de él Quedó en esos inicios En los que Uno siente A veces Que está un poco solo Y que las primeras marcas Son para los grandes jugadores Y la verdad Que todos tenemos Un poquito De ese gran jugador Cuando apenas empezamos Con algún deporte Y nos queremos destacar Y el apoyarnos Apoyar esa parte Esa etapa Yo creo que para el dueño Es clave Y eso es lo que Lo marcó Por lo tanto Te diría Que no fue una cuestión Tanto pensada Desde el mercado El marketing Y los negocios Es más emocional La cosa Y hay muchas veces Que las cosas emocionales Funcionan mucho mejor En los negocios Cuando son hechas De manera sincera Como en este caso Excelente Y eso es lo que Determina el target Sí, sí Me acuerdo Mis botines Sacachispa Estas cosas Te quedan Y te metes ahí De chico Y te llegan A toda la vida Es una buena estrategia Bueno, me encantó Te agradezco mucho Sí, Esteban Podrían usar la publicidad Que con los guantes de RB No le pasaría lo mismo Que el arquero de Liverpool O el de Islandia Olvidate Porque al de Islandia Le pasó algo parecido También Claro Nos vamos a tratar De mantener alejados De eso Porque creemos Que un bueno deportista Que va a ser la gente Pero no No es saber Gracias Pobre gente Bueno, siempre pasa También eso Siempre pasa Hay que tenerlo en cuenta Escúchame ¿Cuándo termina la promoción? La promoción Bien Gracias por preguntar Porque no me di cuenta Siempre Empezamos el 15 de junio Perdón De mayo Con esto Y vamos hasta el 15 de julio Justo el día Del catos En realidad Justo el día Antes de que empiece el mundial Hasta ahí Tienen tiempo De presentar Todos los videos Después vamos a dejar el mundial Que se lleve todo por delante Porque ahí No va a escuchar nadie Pero antes de eso Ya vamos a tener Nuestros arqueros Para poderlos seleccionar Y seguramente En el transcurso del mundial O después del mundial Vamos a estar anunciando Nuestros 10 arqueros La página Que podemos llamar bien alto Mira este es periodismo verdad Yo lo estoy escribiendo En este mismo instante Evelina Cabrera Que es la responsable De ATLAS Femenino Futsal A ver Evelina Perfecto ¿Me quente en la página ¿Cuál? www 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 investigated www www Arqueritas Arqueras Que llene el formulario Y suban el video Y suban el video para competir Listo, ya está Exactamente Con eso ya están, así de simple Así como le dijiste vos, así de simple es Lo que estamos haciendo Me encantó, Esteban te mando un abrazo grande Y cuando vengas a Buenos Aires nos encontramos por acá ¿Te parece? Seguramente me encantaría visitarlo Les agradezco Muchísimo La entrevista y bueno Espero que sigamos en contacto Un placer, que la pases muy bien Igualmente, chau chau Esteban Pacheco es el director comercial De Sportcom Una compañía que creo que era Un tipazo Primero una compañía de accesorios Que apuntó a iniciación deportiva Había que tener ahí una oportunidad de mercado De poder crecer Y ahora Se lanza con esta campaña de guantes Para detectar Arqueros Ahí está Ahí justo se metió Willy para empezar a anotarnos Ahí en la página de ARB Esto es Polémica del Business ¿Cómo le vamos a tener? ¿Todo tranquilo? Muy bien Vengo con un día Con muchas ideas Y estuve trabajando Tengo una idea para el grupo Que creo que a todos los oyentes Le va a encantar En un ratito Después me lo contás ¿Cómo le van? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien Muy rico el jamón ¡Qué bueno el jamón! ¿Todo tranquilo? Uf, fantástico ¿De dónde es el jamón? De Paladine ¿Cómo vienen? Che, ¿cómo vienen los locales? Después me lo contás ¿Cómo vienen los locales? Bueno, esto es Polémica del Business Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ahí se informa Que a causa de las obras Que lleva adelante Para mejorar y mantener El sistema de distribución En el oeste del conurbano Podría registrarse Baja presión Y o falta de agua Desde las 22 horas Del martes 5 de junio Hasta las 23 horas Del siguiente En algunos sectores De los partidos De La Matanza Y Morón Disculpe las molestias Que pudiéramos ocasionarle Realizamos estas obras Para mejorar El sistema maestro De distribución de agua Centro de atención telefónica 0800 321 Agua www.aisa.com.ar La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com ECO ECO ¡Gracias! Gabriel Cabral estaba bueno. ¿Qué pasa con el poroteo? ¡Uh! Bueno, le estaba contando. ¿Este es para gente que vio en el medio? ¿Para qué? Es para vos, es para vos, es para vos. ¡Uh! Doble jamoncito. Si fuera para mí se me hizo desaparecer en el triángulo de la Bermuda. ¡Uh! ¿Qué dijiste, boludo? ¡Bien! Como ustedes saben... Que de hubiera desaparecido en el triángulo de la Bermuda, el jamón. Como ustedes saben, el tratamiento del tema despenalización del aborto se está realizado en una comisión conjunta de la eh... del plenario de legislación general, salud, familia y legislación penal. Son todas comisiones de diputados y de senadores. Sí. ¿Cuántas personas votan para sacar un solo dictamen? O varios dictámenes. En total son 128 personas. Sí. Que pueden firmar... Pueden firmar un dictamen único o pueden firmar uno a favor, uno en contra, o puede haber uno a favor y un montón en contra. Sí. El poloteo cerrado hace menos de una hora da 62 firmas a favor del aborto legal. Sí. Dictamen de mayoría. 61 por el rechazo. ¿Cuántos? ¿Cuántos 60? 62. Ah, por uno. 61 en contra. Y hay solo 5 legisladores que no se han expresado hasta ahora. Uh. Con lo cual, para un lado o para otro puede haber dos dictámenes muy, pero muy reñidos a este momento. La Cámara, las Cámaras, pueden votar a favor del dictamen de mayoría o pueden votar a favor del dictamen de minoría. No hay obligación. Uh-huh. Sí. Pero digo, esto está demostrando, cuando esta discusión empezó, el dictamen a favor de mantener, o sea, de no tratar el tema, era básicamente muy mayoritario. Le voy a hacer una pregunta al amigo Charutini, que como sabe todo, seguramente tendrá la respuesta. En estos casos, cuando hay dictámenes tan cerrados, tan parejos, suele suceder en la Argentina, es una hipótesis, ¿no? Que alguien ponga plata para que algo salga, o para que algo no salga. ¿Quién podría estar interesado acá en poner plata para que salga o para que no salga? Si la Casa Rosada o la oposición. La oposición tiene poco para que no salga. Yo tengo una hipótesis de que alguien pusiera plata. Pero en la Casa Rosada, si hace un análisis, por eso yo hablaba de un análisis demoscópico, y ve que si se despenaliza el aborto, le resulta en contra, es muy posible que 5 o 6 desquiladores reciban rápidas invitaciones para visitar el lugar que más quiera con su familia. Entonces lo mandan a una misión oficial a Doha durante 7 días, todos los gastos pagos. No al mundial, ¿no? También. También, puede ser, porque seguramente va a haber una recordación de los seres de la guerra de Crimea, ahí te hay que estar. Entonces digo, suele pasar esto. Cuando uno ve, lo vimos en la discusión del tema de tarifas, hubo como 5 o 6 legisladores que luego de estar toda la sesión, una hora antes decidieron tomar el avión y volverse a sus provincias. Hay pocos vuelos, sí. El caso típico fue Adolfo Rodríguez Sáenz, que fue, habló y todo, y faltando una hora se subió al avión y se fue. O Carlos Aulmeren, que lo trajeron para que hubiera quorum para comenzar la sesión, y después lo agarraron, lo metieron en formón y se lo llevaron de vuelta para su casa. O se puede caer un helicóptero que lo lleve también, casualmente. No hablemos del helicóptero. Bueno, hablemos del helicóptero, por eso te hice la pregunta. Después te cuento la maniobra de marketing que hubo, todo lo que se creó de atrás, una fake news, y la llamada del presidente hoy. No, dale, contalo, dale, contalo. Contalo si seguimos rompiendo jamón. No, no, pero es que vi tu tuit, vi tu tuit y me llamó la atención. Sí, por eso lo dije. Un helicóptero ruso comprado por Nilda Garré, traslada a la misión, a la comitiva presidencial. El presidente había ido por otro helicóptero. Tiene un problema, todavía no sabemos cuál es el problema. Uno dice que le faltó combustible, el otro que se congelaron las aspas. Difícil poder usar un helicóptero para condiciones antárticas. Por eso su color anaranjado. Lo cierto es que este helicóptero tenía que llegar ya, estaba llegando a su ciclo de ir al taller. Para la revisión periódica. Bueno, Nilda Garré no contrató esa revisión periódica. Entonces ahí había una duda que iba a pasar. Hubo mucho más gente a la que correspondía. Y de pronto aparecieron seis miembros de la Fuerza Aérea arriba del avión, parece mucho. Siete personas de la Casa Rosada. Trece personas. Algunos dicen que es un helicóptero para doce u once personas. Tampoco está claro. Yo con trece no me hubiera subido. Llegan, llegan, tienen este incidente, se logran comunicar, tienen un teléfono por suerte de la distancia, se van comunicando todo el tiempo. Aprestan dos helicópteros. Llega el equipo de salvamento, que es un equipo de rescate, que son bomberos locales. Ni ejército, ni infantería de marina, ni fuerza aérea, ni nadie tenía equipos preparados. Pero tenemos, les cuento que nosotros tenemos algo en el ejército llamado infantería de montaña. Que debería ser desplegado en horas ante un caso como este. Pero estaban en Bariloche. No, fue fin de semana. No, no, fin de semana. No, no, no. Pero al baqueano lo consiguieron. Había un baqueano. Al baqueano subieron con todas las condiciones negativas. Llegan, y estaban en buen estado, porque tampoco viven lo que pasaron. Los sorprendentes que fueron mandados y se llevaron a la comisión presidencial. Y dejaron a los rescatistas. Ahora, en un tuit la gente dice, no, porque los rescatistas dijeron que ellos no estaban para ser rescatados. Y en el planeta Tierra, cada vez que hay un rescate, se llevan a todos. No deja que los rescatistas se vuelvan caminando 39 kilómetros para abajo en el medio de 10 grados bajo cero. Solo en la mente enferma de una persona militante política podemos hacer eso. En este marco crearon un fake news de un señor que dice que es el jefe, diciendo, no, nosotros no estamos para ser rescatados. Dejaron a los pilotos del helicóptero. Una persona me dice, los pilotos son como los capitales de los barcos. Se caen y se hunden con sus aviones y sus helicópteros. Yo decía, ¿dónde se chupó este buen hombre? Porque quiero mamar lo mismo, padecer tanta estupidez. Entonces, nunca leí esto, nunca existió, no hay ningún código militar, no existe. Y además, una vez que el helicóptero se cayó, se quedó ahí parado, ¿quién lo va a arreglar? ¿Va a ir un tipo que planta tomate a ponerlo en funcionamiento y arreglar el motor para llevárselo a su casa? ¿Quién se sube a ese helicóptero? No es una bicicleta, no es una bicicleta que uno se afana. Tiene que ir un equipo técnico a arreglarlo y después sacarlo de ahí, a ver si se puede sacar. Y a ponerle en afta también. Ante la gran, gran movida que hubo en redes sociales, que están monitoreadas minuto a minuto, hoy el presidente de la Nación tomó el teléfono y felicitó y agradeció al equipo de rescate por haberlos rescatado. Pero no tiene explicación. El señor de Ancheris, de, ¿cómo se llama? Secretario General de la Presidencia. Ah, sí. De Andrés. De Andrés. Sale y dice en conferencia de presa, tenían comida y agua sin ningún tipo de problema. Nunca en su vida dejó un helicóptero. Uno. Dos. Nunca en su vida abrió y vio cuánto es el alimento de emergencia que hay adentro de un helicóptero. Que hay una botollán de agua que pudo haber sido llenado en el año 78, según el ecoso, con lo cual esa agua está... Tiene simón, quizá, adentro. Y la galletita, en el mejor de los casos, participó de la Segunda Guerra Mundial en la batalla de las Islas de las Molucas. El Loco Lope también estaba... La papa era el Loco Lope. Y entonces después apareció el profesor y el presidente dijo, no, cada dos horas tomamos un trago de agua y un cuarto de galletita. ¿Para qué dijo el señor de Andrés esa estupidez? Nadie viaja con un catering del alvear para su hotel arriba de un helicóptero. Justo, tocaste el alvear. ¿Qué pasa con el alvear? ¿Cierra el aburrón? ¿Cierra el aburrón? El 14 de julio. ¿Y qué va a pasar con el alvear? ¿Qué pasa con su tono? ¿Se agrandó demasiado? ¿Se agrandó demasiado? Están hablando que hay intereses de comprarlos, ¿no? Sí, se agrandó demasiado. Perdón, ¿hay intereses de comprarlos o hay intereses de venderlos? Por eso, dicen que hay ambas cosas. Bueno, ambas cosas, ambas cosas. La empresa es muy atractivo. Un emprendimiento como el del alvear, ¿qué tiene? El alvear, que va a tener plaza. Algunos me dijeron que paró un poquito la obra. La obra, dicen que está parada hace un ratito, ¿eh? Y después tiene el Icon, que está allá en Puerto Madero, que me parece que está frío, ¿eh? Ah, ayer se hizo el martín de infierro. Muchas quejas. Frío, frío, frío. Muchas prioridades a la telefe. Claro que pasa, hoy nadie que tenga algo en Puerto Madero funciona. Los hoteles están muertos, los restaurantes están muertos. Hasta que no se termine la obra. No, no, el Hilton. El Hilton no para de facturar, es impresionante. Hay muchos congresos, hermano. Eso puede llegar a ser que te salga de un congreso. Arriba no hay gente. No, los restaurantes dicen que han bajado un 40% de sus facturaciones. Y la verdad que es un conflicto. Fui a comer con mi hija al corazón, siga la vaca. Chicos, ni aunque me regalen, valen, valen, por los próximos 1.200 años vuelvo a pisar ese lugar. Lunes a la noche, las achuras secas, la carne seca, no había ensalada, no había fiambre. Un papelón, había 70 brasileros comiendo. En un papelón, la Argentina quedó mal gracias a siga, la vaca, Puerto Madre. Que no es barato. 15 mangos, mi hija al corazón y yo. Ayer estuve en Klee, en primera junta, también un chino, con salmón, sushi, las mollejas recién hechas. Allá no había mollejas, por ejemplo. Con riñones, con todo 1080. Ahí lo tiene. A ver, ¿no ves? Muy pocos sponsors en la entrega de Martín Fierro. Un perfume. Un perfume. Ah, no, no me di cuenta, porque yo no la vi. Ganó mucho Telefe, ¿no? Qué curioso, salió un Telefe. Lo que decíamos anoche. Justo el local. Ganó, la localía, la localía. Esperemos que no pase lo mismo en el partido de Atlas el próximo sábado. ¡Oh! Como ahí, tenso. Somos disruptores. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Después en el entretiempo te voy a decir algo. Vamos a contarle a la gente que Atlas jugó la primera de las finales por el ascenso contra la Madrid. Empató 0 a 0 de local. Un partido que te dolía los ojos, ¿no? Es decir, había venido Alejandro Muzá, que es presidente de Winans, uno de los dos sponsors de la camiseta. Lo jugamos con Consulmed el otro día. Y entonces me dice, le conté que el trompetista que tiene la hinchada de Atlas, a alguien ahí le ponen unos pesitos, ¿no? Entonces, menos mal que lo tenemos al trompetista, porque tenemos un embol del partido. Casi ninguno de los dos patió al arco. Y ahora viene, bueno, la revancha en la Madrid, que dicen que es muy duro jugando de local. No necesariamente por cuestiones futbolísticas. Pero, bueno, nada. Es decir, a mí, yo me fui con... Yo prefería un 0 a 0 que un 1 a 0 a favor. Porque el 1 a 0 a favor... Te relaja un poco. Te colgás en el travesaño. En cambio acá vos tenés que estar... Y finalmente, si bien jugás de visitante, vos tenés un resultado y ellos tienen un resultado. Y el otro, penales. Como estrategia de negociación, hay que mandar a los vendedores al muere para que sobrevivan. ¿Sí o sí tienen sobreviva? Claro, totalmente. Y se relajan, tienen escapatoria, bueno. Totalmente. Que no haya plan B. Quemar las naves. Decime, nuestro amigo Maxi Ambrosio, ¿se aseguró de que el referee no sea el de la otra final? No, eso no se... No lo puede manejar. No se sabe todavía. ¿Cómo no? Si en la fase maneja. No, todavía no se sabe. Yo la verdad que estoy contento porque estuvo cuatro años en Atlet y cuatro finales. Hasta ahora no gané ninguna. La cuarta es la vencida. La cuarta es la vencida. Me falló exactamente con el Martín Fierro. Veníamos con Pablo Buendigo, Daniel Soria. Cuatro, tres años seguidos, nominados, a quien tenemos adelante, a De Pablo y a Espósito o a Cachanos, que íbamos a ganar nosotros. Y el cuarto, no sé, creo que lo agarró Gripi a todo el mundo, votaron mal y lo ganamos el Martín Fierro. ¿Qué? Pero el cuarta, el cuartito. Hay que ganar por insistidor, está claro. Bus, contame un poquitito, ¿cómo vienen los locales propios? Caboña Argentina empezó a abrir locales. Sí, una especie de showroom de todo lo que Caboña Argentina puede ofrecer a los canales de distribución y al consumidor final, es una acción de comunicación y de articulación con los canales comerciales. Todo eso es para explicar, no queremos competir con el almacenero al cual le vendemos, es nuestro cliente principal. Pero sonó, sonó. A ver si te sale, a ver, decilo otra vez, dale. A ver. Lo pienso. Tenía articulación. Mirá como le querés ir a la ley. También con todo el tiempo que tardó de que irme acá venía pensando. Es complejo, es complejo poner un local de venta directa sin que el comerciante minorista o el distribuidor o la academia minorista, che, me salís a competir en la misma cancha. Totalmente. Lo que es también complicado para las empresas, cuando son empresas de multiproductos, o sea, variedad de cortes, variedad de presentaciones de embutido, variedad de fiambre. Es que puedas poner todo en la góndola. Exacto. Entonces, lo que siempre nos está pasando es eso. Es cómo llegarle al distribuidor con toda la oferta a través de un vendedor que atiende al distribuidor. Es imposible. Que venga la planta, y bueno, puede venir una vez al carlo de su circo de todos los días. Entonces, lo que ofrece es esto. Salir con un precio al consumidor competitivo. Salir con un precio al comercio minorista que quiera comprar en directo. Competitivo. Cuando digo competitivo es no ponerlo en ventaja sobre el distribuidor. El distribuidor tiene toda una estructura comercial, tiene una propuesta de servicios para el comercio minorista que acá en Argentina no lo puede tener. No le puede llegar a la fiammería de barrio con logística, no le puede ofrecer un plazo de pago que acá en Argentina no lo puede ofrecer. Entonces, la propuesta es dar a conocer todas las variables de productos y que hagan la ecuación. O sea, le sigo comprando o le reclamo a Ministro, che, ¿por qué no le compras acá en Argentina el jamón crudo que es excelente? Lo provee en su punto de venta directa y lo quiero comprar a vos. Bueno, eso ya pasó en el local de Roque Pérez, ya está pasando en el local de Jean Las Heras, y ahora la gran apuesta 11 de junio es la apertura en Pilar. En el kilómetro 43.8, Ramal Pilar. Y ahí también estrenamos un nuevo sector que es el sector del club del jamón crudo que hoy en Argentina, en donde va a haber beneficios exclusivos para los socios. Es muy curioso porque esto le pasa igual principalmente a las empresas de instrumentales deportivas. Vos tenés que tener lo que se llama el flagship, digamos, tenés que tener tu local insignia o tu propia cadena para poder mostrar todos tus productos. Porque después un Dexter no te compra toda la línea, te compra dos zapatillitas. Claro. Y vos tenés un montón para vender. Y en el Dexter te pone al lado de este, al lado de este, al lado de este, y al lado de este. Competís frentes de góndola. Entonces tenés que buscar un lugar donde vos puedas poner más tus productos que los que son los multimarcas. Entonces esta misma estrategia ahora empieza a pasar acá. Antes que te demos la vueltita, che, vamos con el sorteo. Vamos a hacer una picadita. ¿Y mi número? Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, siete y pico de fans de Cami Argentina escuchando el programa. ¡Eeeeh! Este es un boludo. Entonces no le hago la pregunta. Yo no quiero mi equipo, este es flaco. Decí que no entran en la mesita de lujo. Este es un tipo ideal. Ocho más, ocho más. Ocho más, que grande. Y eso cuando tenemos a Subirana que nos diga cuánto están siguiendo por redes el programa, aparte. Bueno, ahí tenemos, sorteo de la picada cabaña argentina. ¿Cuál fue el último debut de Argentina? Para. ¿A qué llaman debut? ¿A qué llaman debut? De la selección argentina de fútbol. Mundial, tenés que decir, mundial. La sede donde jugó. El rival, qué hijo de... Martín es un turro de primera, ¿eh? El rival del primer partido. Sí, el mundial que se jugó. Bueno, ese es fácil. Eh, verás, sí. ¿No? La sede del primer partido. El rival. Yo estuve en esa cancha. Y el resultado, y el resultado, y los autores de los goles, todo esto para ganarte una picada. Para traer un sorteo de ganarte una picada. Puedo participar, porque yo estuve en la cancha. Y ya anotaste, ya, ya está. ¿A dónde se anotá, a dónde se anotá? Acá lo tengo, va a parar, el Facebook, arroba cabana punto argentina. No, no tengo Facebook. El Facebook de cabana argentina, busca cabana argentina en Facebook, manda tu respuesta. Mira, bueno, alguna pista vamos a tirar. A ver, Willy, vos que estuviste ahí. Sede, norte, centro o sur de Brasil. Centro. Centro o Brasil. Ahí es donde fuiste, a dónde fuiste al departamento de tu consuelo. No, no, eso fue en el otro lugar, no fue el debut. El debut fue... El rival, continente. Europeo. Europeo. El resultado, ¿terminó cero a cero? No. No. Autores de los goles, un nombre, por lo menos no de ese apellido, pero da el nombre de uno. No sé que no me acuerdo. No me acuerdo. Estaba festejando, estaba festejando. Richard, trajiste un tema, dale. Vos sabés que... ¿Puedo hacer una pregunta? Y si no me dejaste hacerle la pregunta, Gustavo. Decime, yo compro siempre cabana argentina, chorizos y morcillas para el asado y el... ¿Cómo se llama? El matambrito. Es excelente, tengo que reconocerlo. Gracias. Lo compro en Jumbo, que me cuesta 100. ¿Cuánto saldría en el punto de venta de usted? Tengo que hacer una pregunta jorobá, pero la tengo que hacer. 100. 100 sale. Sí. La propuesta es que sea competitivo y que beneficie a los canales comerciales que desarrollo cabañe. Ahí está el punto. Y yo le escuché el discurso de él, lo leímos en el grupo. Y yo le pregunto, él está diseñando una estrategia, pregunto, ¿no? Para quedar bien con todos los demás, menos para el consumidor. Porque el consumidor se lo atrae por precio. O sea, cuando vos vas a Mataderos, te ponen precio y calidad. Entonces vos te movilizás de flores, floresta, donde quieras, a Matadero a comprar productos. ¿Qué incentivo tengo yo como cliente de ir al local de Cabaña Argentina? Si no te quiere ir a Jumbo. El incentivo es que vos conozcas toda la propuesta de productos que ofrece Cabaña Argentina, que no lo vas a encontrar en la góndola de Jumbo. Porque Jumbo no tiene la capacidad de poner toda la variedad. La gente no compra muestrarios, compra precios y compra calidad. La gente no dice, voy a ir para ver si tienen un nuevo jamón de frasco de 134 gramos. No, dice, quiero comprar el jamón más barato y el más rico. Cabeña es el más rico, voy al negocio porque me van a vender 38 gramos. No, lo dice Gustavo. Muy bien, muy bien. Un poco más barato, boludo. Ahora, cuando ves un cartel en Panamericana, con el logo gigante de Cabaña Argentina, leds para la vista nocturna, te dice, venta directa, es el principal llamador. Vas a comprar en directo al frigorífico. Después vas a empezar a ver, che, pero... El pilarense no compra. Pero claro, el venta directa te dará siempre la percepción de que es mucho más barato. Así es. Siempre la percepción. Así es, así. Porque justamente lo que te dará son los intermediarios. Entonces, yo pienso desde el punto de vista del consumidor, yo soy consumidor. No te lo puedo decir al aire, no te lo puedo decir al aire. Pero de todos modos, de todos modos... Mirá, lo tenemos junto al comprador original. Yo te quería hacer que lo viera. Me salto de la vaina. Mister Compradario. Pero esa es polémica, no. Claro que sí, claro que no. No, pero es que voy a meter un cuchar acá. Yo no estoy de acuerdo con Claudio Chertini en el sentido de que el consumidor no siempre busca precio en su experiencia. A veces uno busca una experiencia de compras y va a pagar unos mangos más. Hay una razón de ser que exista un cabañón así en un lugar lindo y agradable. Si yo me sobra y mi experiencia es ir a ver todo el surtido o a ver algo más. No solamente es precio. Entiendo que precio es un gran driver que impulsa las cosas, pero no necesariamente. Por eso existen compras que van por otros valores, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero yo quiero contarles algo a los estudiantes porque me encantó hoy. La gente chumba mucho o se enoja mucho con las gerencias de compras. Se enojan, se enojan, se enojan. Pero saben que son un gigante con pies de barros. Las gerencias de compras. Les voy a contar lo que pasó hoy. Hicimos una encuesta para algo así como 120 compradores de empresas medianas de Argentina. Y la encuesta fue muy sencilla. Fue un test matemático donde le preguntábamos a los compradores qué era más barato. 100 pesos de contado o 103 a 90 días o 107 a 120 días o 125 a 180 días. Si vos hiciste tercer grado o colegio, hiciste regla de tres simple. No es más que una regla de tres simple la cuenta que hay que hacer. Dándote una tasa, vos podrías calcular cuánto cuesta cada uno de ellos llevado a valor presente. El 7% de los compradores dieron todas las respuestas correctas. El 7%. ¿Qué te quiero decir? Que entonces el 93% no sabe hacer las cuentas adecuadas. Entonces, si vos querés vender bien, la próxima vez que hagas una propuesta comercial, hacelá con dos o tres precios y dale dos o tres propuestas de pagos a 90 y 180 días y vas a encontrar una enorme oportunidad. Porque intuitivamente el comprador la responde, pero no hace las cuentas. No sabe hacer las cuentas y eso te llama mucho la atención. Repito el número. 93% no la pegó. O sea, no te estoy diciendo que es una cuenta de la NASA, no te estoy diciendo que es matemática, es análisis 3, no te estoy diciendo que es estadística 4. Te estoy diciendo regla de tres simple. Es decir que parece un tema menor, pero la verdad que cuando la gente se está matando en una licitación o se está matando en cómo hacer las cosas o cómo conseguir mercados y cómo llegar a ciertas empresas, a veces la respuesta es mucho más simple de lo que parece. Es encontrar del otro lado y entender cómo funciona y cuánto sabe quién va a hacer la compra y la comparación. Después el otro tema que quería traer a la mesa que me encantó también, estuve finalmente entendiendo blockchain. ¿Han oído hablar de blockchain? ¿Se explicó en esta mesa? Me lo explicó mi hijo porque yo mucho la entendía. Contalo porque mi vieja y yo no lo saben. Te voy a contar porque es fantástico. Blockchain en realidad surge o está asociado a las bitcoins, pero en el fondo es la forma... Criptomonedas. Porque bitcoin es una marca. Bueno, voy a ser políticamente correcto y entonces es la criptomoneda. Pero lo que surge es que la gran revolución del blockchain es que es una tecnología que permite hacer esas transacciones sacando intermediarios. Y al hacer esto es totalmente disruptiva. Es decir, lo que se espera es que hay un montón de industrias en los próximos 10 años que van a sufrir muchísimo por blockchain. ¿Qué significa esto? Industrias que se basan, por ejemplo, en la confianza en el intermediario como la bancaria. Los escribanos. Los escribanos. Los escribanos. Las inmobiliarias. Un montón de industrias donde hay registros, llevan estos registros en forma manual. Y lo que figura el intermediario figura porque es necesario, porque no hay confianza entre las partes. Lo que genera blockchain es, al hacer lo que se llama un open ledger, que es un registro único, que es visible para todo el mundo. Que está descentralizado, que no reside en una computadora, sino en un montón de computadoras. Y que tiene una metodología de verificación que hace imposible, virtualmente imposible, que se adultere. Lo que genera es una capacidad de registro impresionante. Y lo que se está viendo ahora es que blockchain va a tener impacto en un montón de industrias. Y va a tocar la mía, que es la de compras. ¿Por qué toca la de compras? Porque va a hacer que todas las transacciones dentro de una supply chain sean trazables. Es decir, que el entongue, caballeros y damas, va a ser bastante más difícil en el mundo del blockchain. Porque va a ser visible toda la cadena y toda la gestión que se haga de la compra de un insumo. Y la trazabilidad mismo. Es muy interesante porque es una tecnología. ¿Peligra al gerente de compras? No, no peligra. Lo que sí peligra es claramente una forma de hacer transacciones que va a ser mucho más clara y mucho más visible. Me llama mucho la atención esta tecnología. Hoy la miraba. Vale la pena a los que les interese mirar un poco en YouTube. Porque hay muy buenas explicaciones. Y realmente es disruptiva. Es una tecnología que lo que hace es volar al intermediario y la necesidad. Y sobre todo, si alguien alguna vez pensó en el costo de la no confianza que tiene una economía. El costo de la no confianza hace que existan un montón de intermediarios en la economía. Que son los que suponen que dan confianza a las partes. El escribano claramente es uno de ellos. Entonces me estás despidiendo los intermediarios. Estoy diciendo, claro, que todos aquellos intermediarios que son fundamentales en la economía por la confianza. empiezan a tener menos valor. Porque su valor propio era el que generaba confianza entre las partes. ¿Se entiende lo que dice? Entonces acá hay posibilidad de ahorrar plata, caballeros y damas. Hay una limitante que es la energética. El costo energético de una transacción de criptomonedas. Es cierto. Lo dijo el otro día Gustavo, está buenísimo. Es el equivalente a un mes de un hogar de Austria. ¿Sabes por qué es eso? Por el algoritmo validador. El algoritmo validador hasta que lo ejecuta es bastante alto. De hecho, está tan bien armado el tema del blockchain que generalmente le da un incentivo económico a la primera computadora que hace el algoritmo, o sea que consigue encontrar la llave para validar esa transacción. Pero desde el punto de vista, desde el diseño de la tecnología es impresionante. Llama mucho la atención y vale la pena avanzar en eso. Tengo una pregunta. Cuando el intermediario no solamente genera una relación de confianza, sino que genera una relación económica, aunque parezca mentira, más barato. ¿Qué pasa? Es cierto. Más económica, ¿no? No, yo creo que no todos los intermediarios tienden a desaparecer, pero sí va a generar un tema de eficiencia. Yo oía recién en una nota que Berkeley, por ejemplo, ya los bancos están empezando a tomar esa tecnología. Te voy a hacer una cuenta. Mira, tuve que traer 20.000 dólares el otro día de una cuenta de Estados Unidos acá, y el banco mío me metió un débito de 400 dólares por la transacción. O sea, 400 dólares sobre 20.000, hagan las cuentas, lo que es el costo de eso. Y si yo hubiera comprado una criptomoneda y me hubiera vendido la criptomoneda acá, me hubiera salido nada, prácticamente nada, probablemente en el orden de 25 o 30 dólares a veces de transacción. Evidentemente, entonces, yo pagué un costo por una confianza que no sé si necesariamente necesitaba, ¿no? 400 dólares sobre 20.000, hagan la cuenta. Estás confundiendo monedas reales contra monedas virtuales. Es decir, los 20.000 dólares son moneda real, el Bitcoin es una transacción virtual. Sí, Claudio, tenés razón, pero yo puedo convertir mis Bitcoins acá en dólares y tengo mis dólares contra el disonante y no me cuesta un mango más. Hice la cuenta y averigüé y yo consigo gente que me tome mis Bitcoins acá en Buenos Aires contra dólares. Son bichos distintos, pero son transables uno con el otro. Y si haces la conversión de uno en otro, te sale mucho menos de los 400. Se nota que estoy enojado con los 400 dólares, ¿no? A mí me pasó el otro día que yo tengo una caja de ahorro en dólares en un banco muy importante de acá. ¿Empieza con BBV? No, no, no. Empieza con Belarga también, pero no. Y el otro día hice un análisis porque llegué a tener una cantidad más o menos respetable. Cuando hice el blanqueo, después obviamente la usé para otra cosa. Y salí a buscar en el resumen de estos meses. No me pagaron un mango de interés y es una caja de ahorro en dólares. Nada me pagaron, no lo mango, hablo de dólares. Nada, cero. Es que la computadora va hasta 4 decimales, me parece, con lo bajo que está la tasa en dólares. Claro, entonces, ¿para qué la tengo ahí? Para blanquearlo, nada más. Es muy interesante lo que me contaba el otro día el presidente Haussler. Ok. El gerente general, digamos. Jorge Gatto, que era el director de marketing de YPF, que ahora es el gerente general de Haussler. Haussler es la empresa de caja de seguridad privadas. Que ya está en Capital, en la calle Paraguay. Que ya tiene una en Pilar. En Pilar, sí. Y está abriendo una en Belgrano. Es interesantísimo porque la seguridad que tenés para entrar y para salir es impresionante. Y me contaba que hizo un acuerdo con el que era OneUp, que ahora no sé qué pasa, o sea, cómo se llama el nuevo banco, el de Arnequian. El banco online de Arnequian se iba a llamar OneUp, pero Wallah, que es de... Que tiene como accionista a Soros, le bloqueó el nombre. Ahí va a haber mucho ruido. No sé, va a haber mucho ruido. Y bueno, ahora no se llama Wallibur, no sé cómo se llama el de Arnequian. Que, claro, un banco online que quiere dar servicios que tengan también que ver con banca offline, un banco online no tiene caja de seguridad. O sea, hizo un acuerdo con una empresa de caja de seguridad. O sea, vos podés tener tus transacciones online y si necesitas caja de seguridad, un acuerdo de recomendación con, en este caso, Haussler, porque es lo que el banco online no tiene. La aparición de Haussler tiene sentido de ser en la falta de cajas de seguridad que ha habido en los bancos tradicionales. Hay dos, una de esas y después... En seguridad, en poner en caja de seguridad los bancos. Bueno, eso sí, eso creo que es inundente. Y es interesante lo de la banca online porque va a crear otras industrias, va a crear otros servicios de soporte. Tarjetas. Sí, sí, tarjetas, distribuciones. Se me ocurren varios servicios que van a ser parecidos a estos, donde la banca virtual respecto a la real, bueno, van a tener que adaptarse y va a generar oportunidades, ¿no? Sí, la verdad que está interesante. Una de las cosas que también te ofrece una empresa de estas características como Haussler es, primero, en el banco, hoy los bancos medio como que le tienen bronca a las cajas de seguridad. Porque es más un problema que una solución. No le genera renta. Ganan mucha maguita en otra cosa que en esto, ¿no? Entonces le ocupa lugar, le generan dolores de cabeza. Y después, yo que sé, vos te encontrás con otro cliente del banco ahí. De esta manera tenés armado todo un circuito en el cual vos no te encontrás con otro. Ahora, yo... Hoy estoy polémico, como verán. Claro. Yo, si voy al banco Casa Central, para sacar o poner alguna caja de seguridad, entrando al banco puedo ser uno más de los 227.000 clientes que tiene el banco y poder hacer cualquier trámite. Si vas a un lugar que son exclusivamente cajas de seguridad, ¿no? Ahí estás yendo a un edificio, sí, seguro, pero estás yendo a un edificio donde hay más cosas que hacer de eso. Es un edificio de oficina. Porque si no, en definitiva, estás corriendo un riesgo muy grande. No, no, pero ese es el otro punto. Ahí te vas a ir a salir, ¿no? No, el otro punto es... Están haciendo cola para el pelote de ocho. El banco te da el nombre. Y, digamos, tiene esa garantía que si vos le tenés confianza al banco, sabés que... Vos por la duda no vayas todavía después de lo que te pasó el saludo. No, no, no. Moneda corriente. Nuevo árbol, nuevo árbol. Moto chorrear. Este moto chorrear. No, pero me parece... ¿Te permitieron agredar el segurar? No, tengo el mismo, no, no. No, no, pero se portó muy bien la gente de Movistar, ¿eh? Me dio un S8. Espectacular. Me lo resolvieron a todos que... Hubiera pedido nueve. El sábado a la noche, el sábado a la noche me pasó, llamé al amigo Pablo Armani, me dijo tenés que llamarla a Mechi, toma el número, la llamo a Mechi, que es la que te arregla todas las cosas, una divina. Hizo la denuncia, me dijo el lunes a las nueve de la mañana, ya puedo ir tranquilamente a Honduras y cosas. Fui a las diez de la mañana, me atendieron como un rey, y en quince minutos ya me estaba allá. Y Mechi, si tenías otro celular y ella tenía un chip en su casa, te pide que pases como me pasó a mí cuando me lo robaron, y dos horas después de haber sido robado, tenía un celular funcionando de vuelta con mi número. Impresionante. Es estupendo. Y cuando vas al VIP de Movistar, te sentás y hay un señor que te hace todo. Te programa la casilla de... Yo entregué una cosa muerta y me entregaron algo funcionando con todo, hasta con las fotos, todo. ¿Qué entregaste? ¿Eh? El celular que me dio en la cama. ¡Ah, caramba! ¡Qué susto! ¡La entregué muerta! No entregó el marrón. Cruzamos la barrera de los 200, orgánico, sin invertir publicidad. ¿Qué? Caramba. El cliente de la página que están jugando. La pregunta es, el sorteo de picada Cabaña Argentina, ¿no? Que lo vamos a entregar el lunes que viene. ¿Ya? Al Facebook Cabaña Argentina. Sí, sí. A ver, flaco. Hacemos una por semana, no me echen los cocos. Una por semana, por supuesto. Y después decimos que tira... ¿Cuál fue el último debut de la Argentina? El Mundial. Ya dijimos que Brasil. La sede, que está en el centro de Brasil. El rival que es europeo, dijo Willy. El resultado que no fue cero a cero y los autores de los goles que no se los acuerdan. Así que... Ya, ya lo bubleó. Sí, claro. Es que los nombres son muy difíciles estos pibes. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Un paraguas en Japón que no tiene palito y que lo maneja un dron. Eso sí, si estás pelado. Que no te agarra la peluca. Es un dron al cuete, digo yo, ¿no? Para que te lleve un... El famoso ladrón. Innecesario, ¿no? Totalmente. No, bueno, pero hoy mandé en el receto impresionante un restaurante que hicieron cuatro amigos del MIT. Todo robótico el restaurante. Pero lo divertido es que tomaron como director a un tipo con estrella de Michelin. Michelin. Entonces, claro. ¿Cocían todos los robots? Todos los robots. Todo, ¿eh? Cocina los robots y después los critica Alejandro. Che, Willy, vos que siempre traes temas, ¿qué trajiste? Rugby. Por el tiempo que me queda rugby. Vamos a... ¿Cómo no? Se olvidó los temas. Tenía algo de corte inglés. Me los olvidó el oficino. ¿Qué quilombo en el corte inglés? Queda para el lunes que viene. Corte inglés detectaron micrófonos en las oficinas del presidente del corte inglés. Sí, sí. Y parece que encontraron en las oficinas del presidente y en la casa del presidente. Lo desplazaron. Hay una lucha de familias, hay una lucha de ir a hacer el IPO y un quilombo enorme. Sí, sobre todo porque la jefa de seguridad es una ex miembro de la policía española y parece que ella en ningún momento quiso intentar sacar los micrófonos de la oficina de presidencia. No sabemos si tienen que ver o no tienen que ver. Y hay un espelote, como dice Claudio, muy grande. Muy importante. Para Casa de Papel 4. Más o menos. Para. Para. Anoten. Anotamos. Wild, Wild Country. ¿Loco, loco país? No, no, no. Salvaje, salvaje. Salvaje, salvaje. Había una película de Wild Wild West. Bueno. Wild, Wild Country. Una docuserie original de Netflix. Me la recomendó Julian Russo, que es un argentino, es el marido, ¿sabes de quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿De Macarena González Barbie? No. Julian tiene, compitió en cuatro Grammys y ganó uno. O sea, es un tipo que sabe, no, Emmys, Emmys, tipo que sabe mucho, es productor de cine y de documentales y es un documental impresionante que tiene seis capítulos. Yo vi cuatro el sábado, de una hora cada uno y después me miré el domingo, que es, tiene que ver con un religioso indio que va y se crea un pueblo al lado de Orregón. No, no, vale la pena, es una historia verídica, porque van poniendo imágenes de lo que iba pasando y después la persona, como si fuera mayor, ahí sí seguramente era un actor, que iba, era un relato volviendo para atrás y para atrás, muy bueno, realmente vale la pena. ¿Pero crea una comunidad religiosa al estilo de Huaco? Exacto, bueno, esa. ¿Es eso? Sí, la de Huaco. Ah, Huaco, Texas, ok. Bueno, muy parcial a la de Huaco de Texas, que son los, no me sé, Rajshin y algo. La de Huaco de Argentina sería Gaiman. No, no, esos son hey, eso es lo de la torta galesa, no, no, esto era... No, no, esto era... Era, sí, era para tomar, sí, pesado, pesado. Pesado. Pero sí que realmente vale la pena. Cabaña podría ser algo así. Sí. No, no, tremendo cómo nos confunden con cabañas turísticas. Y ahora nos están creyendo muchos currículos invitados de gente, de personas postulantes que buscan emplearse como si fuésemos una empresa turística. Empezar a responder. No decirle que tomás solamente comedores de... Empezar a responder, no, el camino argentino es creadero porcino, bla, 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 bla. Bueno, termino lo de rugby. Por favor. No le dan bola. A mí me interesa. Gracias. Bueno, Jaguales está de descanso, tres semanas, a fin de mes, el 30 de junio, juegan con Stormer, el último partido en la Argentina de la serie de tres que le queda, de los cuales si ganase, ganando dos de ellos, estaría clasificado por primera vez en la historia para cuartos. Y ahora viene la serie de la ventana de junio, como se llama tradicionalmente, que juegan los Pumas, básicamente la base de Jaguales. Juegan con dos partidos con Gales y un partido con Escocia. Los dos partidos con Gales son el 9 de junio, el próximo sábado en San Juan, 16.40 horas. El otro sábado, 16, la revancha con Gales, en Santa Fe, y el último partido, el 23 de junio, a misma hora, en el Chaco contra Escocia. Vamos a ver realmente si salimos de Jaguales y nos cambiamos la camiseta, el sombrero de los Pumas. ¿Qué opinas? ¿En dónde? Contra Gales. Sí, yo creo que tenemos chance en los tres partidos. Como está jugando Jaguales y básicamente, está bien que el tipo de rugby se juega es un poquito distinto, un poco más lento, no es con tanta rapidez, pero si podemos hacer... Es casi el mismo equipo, ¿no? Es prácticamente el mismo equipo, en muy pocas diferencias. ¿Y los Paks son comparables? ¿Es comparable un Gales contra un equipo como Jaguar? Mirá, en los últimos tres partidos, Jaguales jugó contra Paks mucho más pesado y ganó los Scrums. Así que en este momento... A Jaguales le está faltando dos pilares, de peso, pero en el sentido de la historia más que en el sentido del peso. No sé, finalmente, quiénes son los que van a jugar, quiénes van a debutar el sábado, pero yo creo que el único problema que hoy tiene Jaguales están los dos pilares, en las dos puntas del Scrum. Y en Jaguales lo resolvieron bastante bien. ¿Qué 27% dice la encuesta del Banco Central que va a estar en la inflación? Sí, se acaba de dar a conocer hoy a la tarde, subió de 21 a 27% la perspectiva de inflación. El dato que más me preocupó fue la tendencia del PBI. Contra un PBI que se esperaba que creciera 2,5%, bajó a 1,3. Y te voy a repetir lo que dijeron un par de economistas muy, muy serios en privado la semana pasada. Demos gracias... Vos tuviste uno de jefe. Demos gracias que en diciembre el crecimiento total nos dé cero. Tenemos que darnos por contentos. El freno es muy grande. Yo sigo mucho diario del interior. La cierre de pequeñas empresas es muy importante. 20, 38, 17, 25 personas, 120. Por ejemplo, hoy viste lo que pasó con Don Satur. Empezó a haber ruido en las redes sociales de que cerró Don Satur, cerró Don Satur, Incluso con la foto de Clavio García Satur. Claro, sí. Que pensé que ya había muerto. De pronto termina por conocerse que cierró una empresa, a la iglesia se llama Maiter, que es, creo, de Chacabuco, que es proveedora de insumos para Don Satur. No es Don Satur. Bueno, pero esto es constante en el interior, en los diarios del interior, ver cerró, 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 porque el ajuste es tan, tan fuerte, por las tasas de interés, que es imposible que uno que venía sobregirado con el capital y venía bicicleteando para poder seguir con la empresa, se manca. Se manca. Otro rumor, Motomel. Se habla de despidos en Motomel. Quizás una de las motos que hizo más por la revolución del bicimotor y de la moto de los últimos años, también una de las empresas que uno quería más cerraditas y mejor armadas en ese rubro, también tuvo un fuerte ajuste de personal. Y así como eso, todos los días tenés algo nuevo. El correo de 200 personas por día, por mes. De 16.000. Sí, de 16.000 y... Y en el Estado se caen 7.000 empleos a través de universidades. De un plumazo se va a hacer, con lo cual, digo, vamos a tener una... Hoy tenemos una situación de abrupta freno del crecimiento escuadido que teníamos y vamos a empezar a ver signos importantes de recesión, básicamente porque esta gente no consume. Y Argentina, el gran motor del sector productivo argentino sacando el campo es básicamente consumo de todo el sector servicios. La clase media. Claro. O sea que es el famoso segundo semestre. Por favor, denme una buena noticia. Tírenme una cosa positiva, por favor. ¿No? Por favor. Vamos a enseñar a fetear el jamón crudo. Jormani del potro en Rolangarro. Dos buenas noticias. No, pero la verdad que está áspera la cosa, ¿eh? Sí, sí. Está áspera. Ya no solamente... Algunos me decían, casualmente, el almuerzo que tuvimos hoy, que almorcé con gente de Finso, me decían, che, antes los dueños me decían que no andaba bien y el llorisqueo. Pero ahora me lo dicen los gerentes. ¿No? Cuando empiezan los gerentes a hablar es porque puede empezar a ser... Una buena que yo estoy viendo, que es a nivel del ámbito de la innovación y de la juventud universitaria, es, trabaja en Argentina, pero trabaja en realidad con clientes y empleadores de afuera, todo vía internet. Que eso es una salida que se está dando, este... A ver, es para la gente universitaria, yo creo que eso puede ser un puntapié como para encontrar una vuelta a esta... Sí, es una exportación de servicios. Exacto. Pero gran parte de la Revolución India, de la India, se dio básicamente por eso, que es la variable de mano de obra. Por eso la gran discusión argentina hoy es cuál debería ser el tipo de cambio para que esta economía funcione. Si ustedes se dieron cuenta, estamos hablando de que recesión y todo esto, la recaudación aumentó más de 40% año contra año. Es fácil casar en eso, lógico. Claro, pero ese efecto de recesión, ese efecto de blanqueo, ese efecto de devaluación, que vos haces que el campo, por devaluación, te produce más pesos cuando lo haces las retenciones. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Déficit fiscal. Vos podés recortar por un lado, y si devaluás, el ingreso de exportaciones te genera más pesos, con lo cual generás una situación mejor. Digo, ¿por qué Banco Central se está obstinando hoy y mantener hoy el peso en 25, cuando hoy rompió la barrera de los 50.000 millones de dólares de reservas? Todos los días se te está yendo por reserva, sacar los organismos multilaterales, sacar pago de deuda externa, que es normal, ocurre así. Todos los días tenés 200, 300, 500, 200, 300, 500. ¿Qué día es hoy? 200, 300, 500. Desde el 11 de enero al día de hoy, las reservas nacionales cayeron en 13.000, 14.000 millones de dólares, pero en el camino el Banco Central sumó 7.500 millones de dólares del campo, 2.000 millones de un repo con dos bancos internacionales, 2.000 millones de repos contra el BIS de Suiza y 2.000 millones de dólares más del bote. ¿Vos querías hacer una buena noticia? No digas quién me lo puso, me parezco fantino ahora, me parezco fantino. Vos me decís que no digas quién te lo dijo. Mi inglés es bastante malo, el tuyo es muy bueno. Bueno, ¿qué dice ese paper que salió hoy, 4 de junio? Esperamos que MSCI anuncie su decisión de subir a Argentina, el estatus de Argentina a EM, Emerging Market supongo, en el día del 20 de junio. Y el Fondo Monetario Internacional anunció un acuerdo potencial de 30 billones para mediados o a fin de junio. Bueno, ambos eventos van a ser un importante catalizador para mejorar los precios locales de Argentina. Bueno, esto lo está diciendo un banco de inversión de afuera, importante, que está esperando que Argentina sea Emerging Market. ¿Viste? ¿Vos querías hacer una buena noticia? Yo te digo una cosa más que creo que también no hay que descontar. El resto del mundo no quiere que en este caso le vaya mal a la Argentina. Yo creo que también hay un factor que hay que poner en la ecuación cuando trata de predecir todo, es decir, bueno, cómo juega cada uno. Y en este caso me parece que al resto del mundo no le interesa que vuelvan ciertas cosas a la Argentina y le interesa a una Argentina con ese perfil o con el perfil que le da a este gobierno. Lo de ciertas cosas me dio buena atención, pero sí coincido con vos. Bueno, decía, ¿quién decía? Mejor no hablar de ciertas cosas, ¿se acuerdan? Sí, ya nos vamos. Muy bien. Nos está echando. ¿Con quién nos tocará en la Libertador? Hoy se define. Entre Atlas y esto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo la verdad es que no quiero que no tome contra Río, porque sufrimos demasiado, ¿viste? Los dos. Hoy hablaba con Mariano Sués también, de arriba, dice, no, boludo. Tenemos que cortar clavos, ojalá que no. ¿Entregaste la bufanda, Claudio? Estoy en eso, estoy empezando a entregar la bufanda. Ahí están la bufanda. Muy bien, la ves. Que no da calor, che. Muy bueno. No, no, flor de precio de compra, flor de precio de compra. Cuando yo vi ese precio, dije, señores, acá... ¿50 mangos? Imbatible. Imbatible. La trazabilidad. Pará. Eso está bien. Lo que él nos dice es que la tejeó Reyes. 50 mangos masivas, la bufanda. Yo quiero una, quiero una. Y después, pará, ya conseguí, ya armé. Para que yo sabía que esto iba a pasar. Y el televisor, escúchame, 43 pulgadas, la gente de Nobles, 7 lucas y media. 58 conseguiste. No. ¿Cuántas pulgadas vamos? No, vamos 98. 98. Muy bien. Muy bien. No fuimos. Esto fue Polémica del Vines. Sí, yo sé, Martín, no vamos, no vamos, no vamos. Chau, 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 chau. Me invité a lo ver a Moldaski, lo invité, y este me dice que no. ¿Qué digo? Sí. Vamos a ver a Moldaski, lo invité a Sintra. Vamos a ver a Moldaski. Vale la pena siempre. Sí, vale la pena, listo. Nos fuimos, hasta el próximo lunes. La central multimedia del nuevo Fiat Argo te hace sentir tan conectado como cuando encontrás un Wi-Fi sin contraseña en la calle. Un Wi-Fi que encima tiene buena velocidad de conexión, obvio. Bien, un match. El nuevo Fiat Argo es un auto práctico, con diseño, innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo, no manejas. Sentís. FS Automóviles Argentina C.A. Carlos María de la Poblera, 297, piso 25, equipamiento según versión origen Brasil. Entre todos, podemos cuidarnos de la gripe. Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente. Si tenés algún chico a cargo menor de 2 años, si sos profesional de la salud, si tenés más de 65 años o si considerás que tenés algún otro factor de riesgo, acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad y vacunate gratis contra la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Que si se tatuó toda la pierna, que se bate otro récord. Que si se tiñó el pelo, que si se retira en Rosario, o que si nos vuelve a dar la gloria en el 2018. Porque lo queremos. Todo lo que le pasa a Leo, nos importa. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro, con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro. Tu banco cerca, siempre. Cartera de consumo, sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo. Unas zapatillas, una camperita, juguetes para los nenes. Encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando. Y obvio, no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un Wi-Fi. Bueno, ahora con Claro lo podés hacer sin problemas porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Así que navegás, hablas y mensajeás en toda América como si estuvieras acá. Ya lo sabés. Si vas a viajar, tenés que tener un plan Claro con Roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comuníquete al 0800-123-Claro y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes. ¡Claro! Es simple. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las Medialunas del Abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profertil. Vida para nuestra tierra.